La patita de canasta y con rebozo de bolita Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar La patita va corriendo y buscando en su bolsita Sentavitos para darles de comer a sus patitos Porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán ¿Qué me trajiste mamá cuacua? ¿Qué me trajiste cuara cuacua? La patita de canasta y con rebozo de bolita Se ha enojado por lo caro que está todo en el mercado Como no tiene para comprar Se pasa el día en regatear Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos Y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso Que no da nada para comer ¿Y la patita pues qué va a hacer? Cuando le pidan contestará Coman mosquitos cuara cuacua Coman mosquitos cuara 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 cuara